La noche de este martes en Afondos Retos para el 2018, nuestros invitados Víctor Ortiz Niño, analista económico, Ernesto O'Farril, presidente del Grupo Bursa Métrica, James Salazar Salinas, subdirector de análisis económicos y bursátil de Cibanco, y Marco Antonio Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y México Evalúa, aseguraron que no existe una certidumbre sobre lo que va a pasar el próximo año. El reto o el gran reto de México sigue siendo crecer. La verdad es que no crecemos, independientemente de que por momentos estemos haciendo bien las cosas, con lo de las reformas estructurales, aunque tengamos a veces buen manejo de las finanzas públicas o relativamente un proceso de consolidación sano de finanzas públicas, tenemos una economía abierta, tenemos unos mercados que hasta cierto punto son competitivos, el país no crece más de 2.2%, en promedio en los últimos 20 años el PIB percabe tampoco. Nuestros invitados destacaron que el 50% de los mexicanos detectan la inseguridad como el principal problema, el segundo la economía durante este año que está por terminar. Creo que va a ser un año complicado, no lo veo catastrófico, pero tampoco lo veo color de rosa. Va a implicar mucha astucia por parte de nuestras autoridades para tratar de caminar por estas aguas complicadas. Me preocupa, ya no nos dio tiempo, que uno de los lastres también que tiene el país, pues lo mencionó precisamente Ernesto, es la inseguridad. Sin duda alguna los temas económicos dieron de qué hablar este 2017. La verdad es que el problema hoy para la sociedad no es tanto la economía. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si ha habido buena creación de empleos, aunque uno no lo crea, ha habido incrementos salariales como antes no se podían hacer, en el salario mínimo, por ejemplo. La masa salarial en sí se ha aumentado. Y donde sí realmente hay problemas serios y la sociedad está realmente muy enojada es en la inseguridad y en la corrupción. Nuestros expertos aseguraron que estamos fallando en la microeconomía. Pero a la gente no le interesa qué es el PIB, qué es la inflación. Le interesa tener buenos servicios, le interesa tener buena infraestructura, le interesa tener seguridad, tener empleo, y eso no se llama macroeconomía, se llama microeconomía. Y ahí es donde están fallando las finanzas públicas, porque no se tiene eficiencia del gasto. No se pierda este jueves a fondo con Magda Bastida y el tema de los feminicidios. Mariana Hernández, Meganoticias, TBC.